Porque hoy, esta noche presentamos una nueva primicia Con la Internacional Paquichera Ya ve, ya ve, no eres Porque eres la cantautora Original es por siempre Sube la mano arriba, hace la mano arriba Sube la mano arriba, hace la mano arriba Te va, te va, te va a gustar Llegas a la casa, borracha y perdida ¿Dónde has estado? ¿Con quién has tomado? ¿Dónde has estado? ¿Con quién has tomado? No me acuerdo, no me acuerdo ¡Qué descarada! Por favor, ya no me grites ¿Cómo es eso? No me acuerdo, no me acuerdo Estaba borracha No me acuerdo, no me acuerdo ¡Puchillas! Por favor, ya no me grites ¿Cómo la canta? No me acuerdo, no me acuerdo Me pasé de trago ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué llegaste borracha? No entiendes, no me acuerdo Estaba borracha Seis de la mañana Seis de la mañana Llegas de borracha Oliendo cerveza Oliendo alcohol Oliendo cerveza Con trago en la mano No me acuerdo, no me acuerdo Por favor, ya no me grites No me acuerdo, no me acuerdo Estaba borracha No me acuerdo, no me acuerdo Por favor, ya no me grites No me acuerdo, no me acuerdo Me pasé de trago ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Salí con mis amigas Estaba tomando Estaba bailando Luego no me acuerdo ¡Sentando, sentando! ¡Je, je! ¡Una vueltina! ¡Eso! ¡Sentando, sentando! ¡Je, je! ¡Una vueltina! ¡Eso sí! ¡Deciente, desciente! ¡Jane! ¡Mueve la cintura! ¡Jane! ¡Mueve la cadena! ¡Jane! ¡Mueve la cintura! ¡Sí, señor! Llegas a la casa Borracha y perdida ¿Dónde has estado? ¿Con quién me has tomado? ¿Dónde has estado? ¿Con quién me has tomado? No me acuerdo No me acuerdo Por favor ya no me grites No me acuerdo No me acuerdo Estaba borracha No me acuerdo No me acuerdo Por favor ya no me grites No me acuerdo No me acuerdo Me pasé de trango Silencio Silencio Que me duele la cabeza No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Seis de la mañana Llegaste borracha Llegaste borracha Me pasé de trango Me pasé de trango Una chelita Y otra chelita Una chelita Y otra chelita No me acuerdo No me acuerdo No reclames Que me duele la cabeza No me acuerdo No me acuerdo Estaba borracha Estaba borracha Estaba borracha No me acuerdo No reclames Que me duele la cabeza No me acuerdo No me acuerdo Me pasé de trango Y Anae Flores La historia sigue Continúa Porque tú eres Tú eres La que conquista Bolivia Chile Argentina Ecuador Colombia Porque eres internacional La que quiera por siempre ¿Dónde está mi amigo? Quinta Muñoz En Pusco Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Una vueltacita A todos Una vueltacita A todos Que me ha ido A todos Que los ha ido A todos No, no, no Por favor Padrito Aunque vea El lugar Soca la mano Porque ella No te acuerdas nada Se habla todo el mundo Lo que he tomado Lo que he bailado Lo que he usado No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si aquí están Internacionales Espías el amor Richard Hermosa Julio Valdés El Icahuana Alex Laura John Conocé Y yo Rony Corazopel Y vamos a bailar Todo el mundo Es Janet Es Janet Flores Sí, sí Los Estrías De amor Seguimos Baitando Seguimos Gozando Con Janet Flores Flores Sí Sí Pero Quiero Gracias a Dolly Producciones Alemán Un sonido Caridad En este concierto Una gran Espectacular Presentación Yo soy Jotas Serrino Para el Perú y América Janet Flores Más Es Estrías